Ya estamos en nuestro segmento de la entrevista, esta semana nos encontramos de visita en el estadio Doroteo Guamuch Flores, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana, el jefe de árbitros de la Federación Nacional de Balonmano y de Ligas Nacionales, Sergio Burrutia. Sergio, bienvenido a la Red Fit, un gusto tenerte como invitado dentro de nuestro segmento de la entrevista, y pues va a ser un gusto de platicar este ratito con vos, Sergio. Muchas gracias a ti por la invitación y por estar siempre al pendiente de todos los deportes, principalmente este deporte, el balonmano, que tanto queremos. Sí, Sergio, precisamente te quisimos invitar esta semana para que hablemos un poquito acerca de este deporte, que es bien bonito, es bien interesante y que es increíble que aún a nivel nacional se conozca poco y pues aprovechando de que has estado un buen tiempo, varios años dentro de este deporte, incluso fuiste portero, fuiste seleccionado nacional también, ¿verdad, Sergio? Sí, yo comencé a integrar la selección nacional desde el año 2001, en un campeonato junior que se realizó en Guatemala, y a partir de ahí pues ya se volvió una pasión, ya no me pude salir de este deporte, que es un deporte que requiere de bastante concentración, de estresa, de condición física, esta condición mental también se necesita mucho, no solo pues en el caso mío como portero de balonmano, sino también en todas las posiciones, pero también pues lo más importante es de que el deporte en algún momento llegó a tener bastante auge, quizá bajó bastante por lo de la pandemia, tuvimos un bajón en ese sentido, porque los colegios, quiera que no estaban haciendo su labor como para poder entrar dentro del balonmano, pero esa generación se perdió, entonces ahorita pues tratando de recuperarlo nuevamente, como decís, ya yo más de 20 años llevo dentro del deporte, y como te digo, es una pasión, es bastante lindo y recomendable para todos. Aprovechando todos estos años que vas dentro del deporte, Sergio, dentro del balonmano, y que lo conoces bastante bien, ¿qué crees que se deba de hacer las oportunidades de mejora que hay para que el balonmano tenga más desarrollo a nivel nacional y darle un poquito más a conocer? Lo hablábamos al inicio de la charla, a nivel nacional lo seguimos conociendo poco, Sergio. Sí, yo estoy seguro de que un gran aporte puede ser, como estaba comentando hace un momento, de parte de los colegios, el poder tener esa apertura, incluso presupuesto, como para poder involucrar este deporte, que es un deporte que nos ha dado bastantes alegrías, bastantes medallas a Guatemala en general, que se puede trascender también como jugador, poder incluso integrar filas en otros equipos, como lo están haciendo ahora en otros equipos centroamericanos, pero también se puede integrar equipos de Europa, equipos de México, en Estados Unidos, que también nos han llamado y hemos sido convocados como jugadores. Yo creo que es una parte importante, los colegios es una parte importante, también la parte gubernamental, tratar de incluirlos dentro del pensum de educación física, como una clase ya bastante importante, porque ahorita actualmente pues tenemos fútbol, tenemos básquetbol, voleibol, entonces nos gustaría mucho que se pudiera integrar el balonmano, es algo que antes era bastante aspiracional, incluso yo me recuerdo que yo entré, precisamente porque miraba a qué algo había, y creo que se llenaba el estadio, el gimnasio en el colegio Don Bosco, que se realiza el movimiento Juventud, y en esa ocasión pues yo dije, es algo grandísimo, aspiracional totalmente, entonces quise integrar las filas del balonmano, lo logré, y ahí estuve precisamente después como jugador, con el estadio lleno, de un lado una porra, del otro lado otra porra, lleno total, entonces yo creo que sí se necesita bastante apoyo en ese sentido, tanto privado como gubernamental, como para poder trascender nuevamente, y poder levantar el balonmano aquí en Guatemala. Ok, super, hablemos un poquito acerca de las ligas nacionales, que también creemos que la gente incluso desconoce, que tenemos ligas nacionales de balonmano, si nos puedes hablar un poquito acerca de la liga nacional, ¿cuántos equipos le integran actualmente y dónde se están jugando los partidos? Actualmente terminamos hace dos semanas, más o menos, ahorita estamos ya en el mes de marzo, hace un par de semanas, en febrero se terminó la liga mayor y la primera división de balonmano, son más de 16 equipos las que lo integran, se juega en las instalaciones de Dijef, en la zona 11, y actualmente el campeón es PB, Proyecto Balomano, que es un grupo de atletas jóvenes, y una mezcla entre jóvenes y experiencia, que lograron por primera vez estar en el podio, en el primer lugar, de la mano de José Lino Jiménez, quien, valga decirlo, fue mi entrenador, fue mi primer entrenador en el colegio, y pues desde ahí ha tenido esa constancia, como para poder llegar y ser campeón ahora de la liga mayor. Como subcampeón está el equipo de Sodegua, que ya es un equipo que tiene bastante historia y bastante palmarés en el deporte, en el balonmano, y en primera división el campeón es el equipo de Alianza, son bastante jóvenes, lo que estábamos platicando anteriormente, que son personas o jóvenes que están saliendo del colegio El Roble, por ejemplo, y el colegio Don Bosco, es una alianza, se juntaron como para poder hacer un buen trabajo, y prueba de ello es que ahora son campeones en primera división, y pasan a ser integrantes de la liga mayor, y de mujeres también que se está realizando actualmente, pues la liga es un poco más pausada, porque son menos los atletas en la rama femenina, pero es bastante emocionante, bastante bonito también cómo se integran chicas que, como en el balonmano masculino, en el balonmano femenino, también son de bastante experiencia, y también chicas que están surgiendo ahorita en la juvenil y en la junior. Buenísimo. Estos partidos de liga nacional, tanto en categoría masculina como femenina, están abiertos al público, Sergio, ¿la gente puede llegar a ver los partidos? Totalmente, está usualmente son los días domingo en la Dijef, vamos a iniciar nuevamente después de Semana Santa con las diferentes ligas, y está abierto al público más o menos desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, todo el día domingo, ahí pueden disfrutar del balonmano, incluso pueden integrar algunos equipos, porque algunos clubes ya están teniendo un proceso en donde tienen desde infantil, juvenil, junior y mayor, entonces están realizando ese proceso, que yo creo que es bastante bueno también como para poder motivar a los pequeños, hay un caso por ejemplo, como el de el club atlético, un club bastante bonito, que se juntaron, ya eran experimentados, y lograron juntar a jóvenes, pero llegaban, y algunos como son padres de familia, llegaban con los niños, y los niños comenzaron a practicar, interesarse, y ya después desarrollaron el propio club, ya infantil, y que han ido a jugar incluso a los departamentos, a Salvador, entonces ya yo creo que ya tienen, pues, un buen proceso, que están siendo replicados por otros clubes. Super. ¿Redes sociales de la Federación Sergio, o algún lugar donde la gente pueda buscar más información, acerca de los horarios de los partidos, las fechas en que se va a jugar, para quienes estén interesados en llegar a ver los partidos de la Liga Nacional? Claro, de la Federación, este de Balón 502, pueden buscar en Instagram, también están en Facebook, y en Facebook también tenemos una página que se llama Club Balomano Guatemala, en donde tratamos de unir, o de unificar todo lo que sea de balomano para Guatemala, desde lo departamental hasta lo metropolitano, nos tratamos de tener ahí toda la información, y ahí pues estamos publicando diferentes noticias, y aparte estamos publicando los horarios de los juegos. Ok, Super. Por último, pues también mencionarle a la gente que conoce poco, de que pues lo hablábamos al inicio de la plática, que este deporte nos ha dado logros a nivel nacional, por ahí antes de empezar la entrevista, estábamos recordando el título centroamericano, que se tiene en Juegos Centroamericanos en el 2017, ¿verdad, Sergio? Sí, estuvimos en el 2017, y en el 2001 participación, en donde fuimos campeones en la rama masculina y femenina, tenemos también otros torneos, que digamos se pueden unir a estos logros, ese es de ciclo olímpico, pero también tenemos de, por ejemplo, recientemente tuvimos un trofe, se domina a ese torneo, que se realizó precisamente en Guatemala, en donde también se logró el primer lugar, a nivel centroamericano, en la rama juvenil y en la rama junior, entonces sí hemos tenido bastante, incluso participación últimamente, que hemos tenido este año, tuvimos la participación en Uzbekistán, precisamente del equipo juvenil femenino, que se clasificó a un intercontinental, y tuvieron la oportunidad pues de rozarse con grandes del balonmano, el año pasado también tuvimos un mundial de países emergentes, que fue en Bulgaria, que también pues tuvimos una gran participación, y que pues tuvimos esa oportunidad también de rozarnos con los grandes, hemos jugado contra, pues en la región sur centro, hemos jugado contra Argentina, contra Brasil, entonces se ha tenido bastante participación, que eso es lo que nosotros también queremos invitar a la gente, para que pueda acercarse y pueda integrarse, o pueda incluso en sus colegios pedirle que puedan tener el balonmano, para poder empezar con un proceso bastante grande, que lleve a que muchos niños y muchas niñas puedan ser ya jóvenes o adultos, participando en este tipo de torneos, la verdad que sí hemos tenido bastantes participaciones, y dentro de todas las participaciones, bastantes medallas, y pues hemos sí logrado, pues la aceptación en muchos colegios por lo mismo. Ok, súper, pues un gusto haber estado platicando con vos este ratito, te agradecemos mucho ahí el tiempo Sergio, y pues ahí vamos a estar poniendo todas las redes sociales de la federación, para que busquen mayor información. Perfecto, muchas gracias, y ahí estamos siempre en la orden, invitándolos a que puedan participar, a que puedan unirse a algún equipo de balonmano, como les digo, puede ser desde pequeños, o hasta experimentados, o que en algún momento ya jugaron, pues están totalmente invitados, y que van a ser parte de ese proceso, que nosotros queremos hacer, de nuevamente realzar el balonmano en Guatemala. Súper, un gusto a ustedes, nos agradecemos el tiempo. A ti muchas gracias. Este fue nuestro segmento de la entrevista, continuamos con más.